En esta presentación echaremos un vistazo a los arrendamientos, comparando y contrastando el arrendamiento de capital frente a un arrendamiento operativo, pensando en cuándo tendríamos que capitalizar un arrendamiento, cuándo tendríamos que llamar a un arrendamiento un arrendamiento de capital frente a un arrendamiento operativo, y cuáles van a ser las diferencias en términos de informar un arrendamiento de capital frente a un arrendamiento operativo. La mayoría de los arrendamientos van a ser arrendamientos operativos. Cuando pensamos en un contrato de arrendamiento, normalmente pensamos en un contrato de arrendamiento operativo, a menos que se cumplan las condiciones que nos obliguen a registrarlo como un contrato de arrendamiento de capital. Así que echemos un vistazo a las dos diferencias en términos de grabación en general. ¿Cuáles son los tipos de requisitos de registro para un arrendamiento operativo y un arrendamiento de capital? Y luego hablaremos más específicamente sobre cuáles serán esas condiciones para que nos obliguen a registrar algo como un arrendamiento de capital, el arrendamiento operativo es lo que se podría pensar, que vamos a arrendar algo y luego, cuando hagamos el pago, vamos a registrar el pago de un crédito en efectivo y cuando, y luego el gasto de alquiler o el gasto de arrendamiento es lo que tenemos. Entonces, en este caso, es muy fácil para nosotros registrar en términos de solo entradas de diario. Solo podemos decir que cuando hacemos el pago, es cuando registramos el gasto. Este sería normalmente el caso porque asumimos por supuesto, cuando arrendamos algo, si arrendamos una pieza de equipo, asumimos que esa pieza de equipo no es nuestra, sino que la persona que nos la arrendó, el contrato de arrendamiento o nosotros como arrendatarios, simplemente la estamos usando y por lo tanto el pago del arrendamiento va a ser el gasto relacionado con el uso de la propiedad, el equipo, con el fin de ayudarnos a generar ingresos. Y, por lo tanto, tendría sentido que gastáramos el uso de la propiedad tal como la usamos de acuerdo con el principio de correspondencia. Así que eso sería normal. Eso sería lo que pensaríamos como una situación normal de arrendamiento aquí. Sin embargo, es posible tener una situación de arrendamiento sustancial sobre la forma, tipo de arrendamiento, en cuyo caso el contrato de arrendamiento se puede configurar como si fuera un contrato de arrendamiento, lo que significa que vamos a establecer estos pagos de arrendamiento. Sin embargo, en realidad y a todos los efectos prácticos, es más o menos lo mismo que si lo hubiéramos comprado, lo que significa que yo y nosotros echaremos un vistazo a más de las condiciones, pero si el contrato de arrendamiento está configurado de tal manera que hacemos pagos equivalentes al monto del precio de compra de la propiedad que estamos comprando, y estamos garantizando hacer esos pagos, y los pagos se verían muy similares a los que serían si solo compráramos y financiáramos el equipo. Entonces, esa es una forma en que podríamos verlo y decir, bueno, parece que lo configuraste como un contrato de arrendamiento, pero en realidad, parece que tu contrato es tal que es muy similar a uno que estaría allí si lo compraras. Y, por lo tanto, nos parece más como si fuera algo que usted compró, a pesar de que se está configurando como un contrato de arrendamiento. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría hacer eso? Fíjense que si nosotros, si tenemos, si establecemos esta situación aquí donde tenemos un contrato de arrendamiento operativo, entonces no estamos registrando ninguna responsabilidad en los libros aquí. Así que fíjate que solo estamos gastando cosas a medida que hacemos el pago. Sin embargo, si lo comprábamos, si fuéramos a comprar este equipo, entonces tendríamos este pasivo en los libros por la cantidad que financiamos. Y así es posible que una empresa no quiera tener la responsabilidad, y por lo tanto compre un equipo y lo tenga, lo haga suyo. Básicamente, tienen la propiedad de ella. Sin embargo, configúralo como un contrato de arrendamiento, de modo que el componente de pasivo no esté en el balance general. Esa es una de las razones por las que podría ocurrir el argumento de la sustancia sobre la forma, lo que significa que algo podría establecerse como un contrato de arrendamiento, aunque en realidad es más una situación de compra. Si se determina que ese es el caso. Hablaremos un poco más sobre los tipos de condiciones que se podrían cumplir para que algo en esencia sea realmente una compra cuando realmente lo es cuando se establece como un tipo de arrendamiento. Pero si se cumplen esas condiciones, entonces tendríamos que dejar los libros más como si los hubiéramos comprado. Porque realmente, eso es lo que sucedió. Y si miras el contrato de arrendamiento, realmente parece que realmente lo compramos. Así que, en esencia, lo hicimos y, por lo tanto, para ser transparentes en las finanzas, deberíamos registrarlo como un arrendamiento de capital. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando firmamos el contrato de arrendamiento, queremos poner el activo, el equipo, en los libros como un activo como si lo hubiéramos comprado. Así que vamos a poner el, básicamente, el equipo en los libros como si lo hubiéramos comprado, y luego acreditaremos una obligación bajo el arrendamiento de capital, es decir, un pasivo. Vamos a acreditar un pasivo porque estamos tratando esto básicamente como si estuviéramos financiando este equipo, como si lo hubiéramos comprado. Entonces, aunque esté configurado como un contrato de arrendamiento, vamos a tener que decir, en cuanto a la sustancia, que parece una compra, y por lo tanto, vamos a ponerlo en los libros como un activo en el momento de la compra, y vamos a establecer el pasivo. Ahora, no vamos a entrar en muchos detalles en términos de cómo nos vamos a levantar. Llegue a estos números, ¿cuál es el precio de compra? Hay diferentes métodos. Tendremos que determinar, ya sabes, cuál va a ser el precio de compra real. Pero en teoría, tenga en cuenta que, por supuesto, tenemos que capitalizar el activo en lugar de no tener que capitalizar. Y, por lo tanto, también tenemos que reconocer el hecho de que básicamente debemos un préstamo, un pasivo en los libros cuando luego hacemos los pagos. Cuando hacemos los pagos del arrendamiento, y hemos capitalizado el arrendamiento, entonces vamos a acreditar efectivo, tal como lo haríamos bajo el arrendamiento operativo. Pero ahora, en lugar de registrar el gasto de arrendamiento como lo haríamos con el arrendamiento operativo, básicamente estamos tratando esto como un préstamo. Estamos pagando el préstamo. Así que esto es algo así como la cuenta de pago del préstamo que llamamos obligación bajo el arrendamiento de capital. Esa es básicamente nuestra cuenta de financiamiento que hemos registrado como un pasivo. Estamos pagando parte de eso, así que vamos a pagar el préstamo, y también vamos a tener un componente de intereses que hemos imputado. Nos dimos cuenta de que, en base a esta primera información, cuando registramos esta primera transacción, asumimos que era una compra. Calculamos esto como si fuera básicamente un préstamo con una tasa de interés y ahora, cuando estamos pagando, haciendo los pagos donde el efectivo todavía está bajando, pero el pago completo no va a ir a un gasto, como el gasto de arrendamiento. Es que parte va a ser gasto, pero eso va a ser para financiamiento. Va a ser en el gasto por intereses y luego el resto va a reducir este pasivo que establecimos, al igual que si lo financiamos, al igual que si tenemos un préstamo en los libros, y luego también vamos a tener que lidiar, por supuesto, con la depreciación relacionada con este equipo. Pusimos el equipo en los libros. Lo hemos comprado. Ahora, en cierto sentido, es un arrendamiento de capital, que es como una compra. Y, por lo tanto, también vamos a tener que registrar la depreciación relacionada con el equipo, lo cual es normal. Cualquier tipo de depreciación que registraríamos para la propiedad, el equipo de plantación, evitaríamos el gasto de depreciación y acreditaríamos la depreciación acumulada. Así que podemos ver, por supuesto, que el arrendamiento operativo es mucho más fácil de registrar y poner en los libros. Y la mayoría de los contratos de arrendamiento, si es solo alquilarlo, si realmente se está alquilando, y lo que estamos alquilando no es nuestra propiedad, sino que es la propiedad del contrato de arrendamiento o, y solo lo estamos arrendando por un periodo de tiempo, y luego vamos a obtener una situación de alquiler normal, entonces esto sería apropiado. Y de nuevo, el arrendamiento de capital realmente ocurre cuando la sustancia sobre la forma, la sustancia, el significado en la sustancia, somos marihuana, estamos comprando la cosa. El contrato es tal que se parece mucho más a una compra que a un arrendamiento. Y por lo tanto, para ser transparentes, para informar realmente correctamente, debemos ponerlo en los libros, tiene una compra. Entonces, ¿cuándo tendríamos que hacer esto? ¿Cuándo tendríamos que hacer este contrato de arrendamiento de capital? Bueno, hay un par de condiciones, y puedes pensar en ellas tú mismo, como lo que tendría que cumplirse para que algo sea sustancialmente en sustancia, una compra, mientras que en la forma, el documento que se elaboró parece simplemente un contrato de arrendamiento. Bueno, tal vez el contrato de arrendamiento, automáticamente obtiene la propiedad del activo al final del contrato de arrendamiento, eso se parecería mucho a una compra, ¿verdad? Quiero decir, si el contrato de arrendamiento dice que estás garantizando estos pagos, y luego al final del contrato de arrendamiento, simplemente te daremos la cosa, ¿verdad? El equipo es suyo al final del contrato de arrendamiento, bueno, entonces en ningún momento, no hay ya sabes, ¿fue el contrato de arrendamiento? Era el equipo, en realidad alguien más que lo poseía. Nosotros que esta persona, el arrendatario es el dueño, en esencia, tiene control sobre él, lo está usando, y luego, al final del plazo del arrendamiento, van a transferir la propiedad al del contrato de arrendamiento o al arrendatario. Bueno, parece que el arrendatario básicamente tiene el control todo el tiempo, si ese es el caso. Entonces, si este fuera el caso, entonces probablemente dirías, probablemente diríamos, bueno, sí, hay que registrarlo como un activo de capital cuando se hace el arrendamiento al principio del contrato de arrendamiento, porque se parece mucho en sustancia a la compra, en lugar de un alquiler otro sí, con el contrato de arrendamiento, el arrendamiento, ven, puede comprar el activo a un precio de ganga al final del contrato de arrendamiento. Así que obviamente puedes, puedes pensar en ello si quisieras sortear este primero, puedes pensar, bueno, tal vez no lo obtengan gratis al final de la misma, pero tal vez les daríamos, ya sabes, tienen que pagarme un dólar por ello. Bueno, obviamente un dólar parece estar muy por debajo de su valor. Es decir, lo harían. Entonces, van a pagar algo que es muy pequeño al final del plazo del contrato de arrendamiento en comparación con el valor de la propiedad. Entonces, de nuevo, eso todavía parecería como, bueno, parece que lo harían con seguridad. Y, por lo tanto, parece que todavía va a ser un arrendamiento de capital en ese caso, porque nuevamente, la persona, el arrendatario, básicamente tiene la propiedad de todo el asunto. Bueno, sí, hay que registrarlo como un activo de capital cuando se hace el arrendamiento al principio del contrato de arrendamiento, porque se parece mucho en sustancia a la compra, en lugar de un alquiler otro sí, con el contrato de arrendamiento. El arrendamiento, ven, puede comprar el activo a un precio de ganga al final del contrato de arrendamiento. Así que obviamente puedes, puedes pensar en ello si quisieras sortear este primero, puedes pensar, bueno, tal vez no lo obtengan gratis al final de la misma, pero tal vez les daríamos, ya sabes, tienen que pagarme un dólar por ello. Bueno, obviamente un dólar parece estar muy por debajo de su valor. Es decir, lo harían. Entonces, se van a pagar algo que es muy pequeño al final del plazo del contrato de arrendamiento en comparación con el valor de la propiedad. Entonces, de nuevo, eso todavía parecería como, bueno, parece que lo harían con seguridad. Y, por lo tanto, parece que todavía va a ser un arrendamiento de capital en ese caso, porque nuevamente, la persona, el arrendatario, básicamente tiene la propiedad de todo el asunto. Y no hay forma de que no paguen un precio de ganga, como un dólar al final del periodo de tiempo para comprar el equipo. Y luego el arrendamiento abarca el 75% o más de la vida útil de los activos. Entonces, y este es un número arbitrario, 75%, pero puedes, puedes pensar que, lo que están tratando de decir aquí, lo que estamos tratando de decir es, bueno, quiero decir, si estás arrendando él, si tienes garantizado el contrato de arrendamiento, si firmas un acuerdo de que voy a, voy a ser dueño de este auto por, ya sabes, 10 años, y la vida útil del automóvil es de 10 años, y no hay forma de salir del contrato de arrendamiento. Básicamente, lo compraste porque eres, eres. El plazo del contrato de arrendamiento es el mismo que el plazo de la vida. Así que, de nuevo, se puede derivar este tipo de cosas, cuando se trata de pensar si se trata de una sustancia sobre las formas, el argumento, estamos tratando de decir, ya sabes, es posible que algunas personas puedan tener un incentivo para establecer algo como un arrendamiento, en lugar de una compra en forma, cuando, en realidad, quieren un acuerdo de compra-venta y así, si piensas en esos términos. Y uno mira los acuerdos con escepticismo, tratando de decir, está bien, veamos qué tipo de condiciones se cumplirían. Probablemente llegarías a algunas de estas condiciones cuando, cuando sabes que el contrato de arrendamiento obviamente se parece mucho a una compra, o está configurado como si una persona, el arrendatario, tuviera el control total sobre el equipo, entonces pensarías, está bien, se ve más o menos como en sustancia, esto va a ser una compra y, por lo tanto, un arrendamiento de capital, en lugar de sólo un contrato de arrendamiento, que sería un arrendamiento operativo normal. Así que.